hola a todos y bienvenidos a este vídeo de formación cívica electoral mi nombre es adriana lópez estudiante de economía y es un placer que el día de hoy dediques una parte de tu tiempo para informarte y orientarte respecto al proceso electoral estudiantil a desarrollarse en nuestra universidad te invitamos a quedarte hasta el final de este vídeo aquí te enseñaremos toda la información relevante que ocupas a ver previo a este proceso sabías que nuestra institución han transcurrido más de 15 años de no desarrollar selecciones estudiantiles la última ocasión en que la comunidad estudiantil eligió democráticamente a sus representantes fue en el año 2002 si bien es cierto en la mayoría de carreras se han electo por años asociaciones estudiantiles no obstante estos procesos se desarrollaron de forma empírica y aislada puesto que no se contaba con un marco legal que orientara y regular el funcionamiento de las mismas y por ende la conformación del autogobierno estudiantil con la firme intención de construir un documento que regule el ejercicio electoral estudiantil bajo principios de legitimidad imparcialidad transparencia inclusión y universalidad diferentes movimientos y diferentes estudiantiles con el acompañamiento de la vicerrectoría de orientación de asuntos estudiantiles conocida como BOAE y el comisionado universitario en el año 2018 lograron consensuar una propuesta de arreglamento electoral estudiantil dicha propuesta fue socializada en las diferentes facultades y centros universitarios a nivel nacional y esto permitió obtener contribuciones de parte de decenas de estudiantes quienes enriquecieron el documento previo a su aprobación dicho documento fue aprobado por el consejo universitario y el primero de abril del 2019 se publicó oficialmente en el diario la gaceta de acuerdo a lo establecido en el artículo número 1 tiene como propósito el desarrollo de tres importantes funciones a regir los procesos electorales que celebren los estudiantes de regular los órganos de dirección coordinación y administración electoral se establecer las condiciones y medios y procedimientos para elegir y conformar el autogobierno estudiantil e integrar la representación de los estudiantes en las instancias del gobierno universitario pero para qué cargos vamos a elegir a nuestros representantes estudiantiles cuál es el beneficio de contar con autoridades estudiantiles que son precisamente el gobierno universitario y el autogobierno estudiantil iniciaremos con esta última interrogante primero debemos entender que son dos conceptos muy diferentes pero que a su vez se relacionan entre sí el autogobierno universitario es un proceso autónomo que atañe exclusivamente estudiantes y es dirigido solamente por ellos sus funciones se centran en el bienestar de la comunidad estudiantil bajo la responsabilidad de gobernarse a sí mismos esto está compuesto por diferentes estructuras las cuales mencionaremos en forma piramidal para que tengas una idea más clara al momento de ejercer tu voto en primer lugar podrás elegir los comités ejecutivos de asociaciones de carreras ellos representarán a todo el estudiantado de la misma entre algunos de sus propósitos está gestionar proyectos que impacten positivamente en el alumnado mediar ante las autoridades pertinentes la resolución de conflictos así como crear vínculos de acción social entre la carrera y la sociedad en segundo lugar tenemos los comités ejecutivos de asociaciones de unidad académica para este proceso electoral resultarán seleccionados 18 comités uno por cada facultad en ciudad universitaria y uno por cada centro universitario a nivel nacional por lo que si eres estudiante de reciente ingreso es necesario que identifiques la facultad a la cual pertenece tu carrera en tercer lugar elegirás al comité ejecutivo de la federación de estudiantes universitarios de honduras conocido como feo la cual se define como el organismo supremo que representa a la totalidad de estudiantes a nivel nacional velando por su integridad y bienestar la estructura de cargos a elegir en cada uno de los comités ejecutivos dependerá exclusivamente de las juntas electorales locales la cual es determinarán la cantidad de cargos según las características y condiciones de cada carrera o unidad académica en otras palabras es probable que en tu carrera sólo se sometan a elección siete cargos mientras que en otras unidades sean 15 no obstante es importante que comprendas que la integración de cada comité ejecutivo será por cociente electoral esto con el propósito de concentrar la representación de la mayoría de movimientos participantes y finalmente encontraremos en la cima de nuestra pirámide el congreso estudiantil el cual se define como el máximo órgano de autogobierno a diferencia de las tres estructuras mencionadas previamente el congreso estudiantil se instala de forma posterior a las elecciones estudiantiles y según el reglamento electoral debe ser convocado por el comité ejecutivo de la feo por otro lado tenemos al gobierno universitario este está compuesto usualmente de forma tripartita autoridades universitarias profesores y estudiantes mencionaremos los órganos que componen la misma a comité técnico de carrera lo co integran dos estudiantes entre sus funciones se encuentran la formulación y aprobación del presupuesto de carrera la contratación de profesores el rediseño curricular del plan de estudio entre otros de junta directiva de unidad académica también lo co integran dos estudiantes sus funciones son parecidas a las del comité técnico de carrera pero en un sentido más amplio puesto que sus decisiones impactan en la totalidad de las carreras albergadas en la facultad o en el centro universitario la elección de los representantes estudiantiles a estas dos estructuras de gobierno universitario no se hará en este primer momento los comités ejecutivos de carrera y de unidad académica convocarán a asambleas para determinar la mejor forma de elegir a los estudiantes que les representan se consejo universitario es el máximo órgano de gobierno de nuestra universidad entre algunas de sus funciones más importantes podemos enunciar un velar por la transparencia de la autonomía universitaria y los intereses del alma mater dos aprobar el presupuesto anual y los planes operativos tres elegir a los integrantes de la junta de dirección universitaria para este importante órgano se seleccionarán 36 representantes estudiantiles entre propietarios y suplentes los cuales representarán a las 10 facultades y 8 centros universitarios ellos contarán con voz y voto al igual que un decano un director de centro universitario o un profesor el reglamento indica que la elección de los representantes a este órgano de gobierno es por mayoría simple por ejemplo si para la facultad de ciencias jurídicas se postulan cuatro candidaturas sus electos los que obtengan mayor cantidad de votos no olvides que los estudiantes electos te representarán por dos años por lo que es de suma importancia que previo a tomar tu decisión sobre quién o quién es votar revises sus propuestas su trayectoria estudiantil su vocación de servicio y el equipo que lo acompaña en su proyecto y recuerda tu voto es tu voz